Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, dos españolas, dos francesas y un marroquí, dedicados presuntamente al tráfico de drogas. La denominada Operación Mago ha supuesto la desarticulación de un grupo criminal que transportaba sustancias estupefacientes, principalmente hachís, ocultas entre partidas de mobiliario de jardín con destino a Francia. Las pesquisas se iniciaron en el mes de febrero al tener los agentes conocimiento de un grupo de ciudadanos franceses asentados en Algeciras que se estarían dedicando al envío de la droga. Aquí adquirían la mercancía, la enviaban en pequeñas partidas hasta dos naves en Mijas y a Laurín de la Torre y posteriormente la ocultaban en mobiliario de jardín, concretamente armarios de resina y a través de una empresa de transporte de mercancías ajena a los hechos se entregaban en Francia.